¿Cómo duele el amor a veces? Ya lo ves Que uno a veces tiene mala suerte Sin querer Yo que esperaba te quedaras Dentro de mi corazón Pero el destino es cruel Y me equivoqué Que te fuiste hace ocho meses Ya lo sé Pero sigues siempre aquí en mi mente Como a ti Como un fantasma aquí en la casa Sigues en mi habitación Yo sé bien qué hacer Para estar de pie Todavía no puedo olvidarte Ni dejarte de pensar Todavía no sé cómo borrarte Duele tanto recordar Que estuviste aquí Que eras para mí Todavía no dejo de extrañarte Y no lo puedo ocultar Solamente puedo imaginarme Que un día va a regresar Pero no es así Al final de todo Ahora te perdí Me pregunto si esto algún día pasará Que yo pueda pronunciar tu nombre sin llorar ¿Qué haces aquí? No es el que tiene que saber de mí Por favor, Betty Betty, lo agradeces Solo junto a ti Solo junto a ti Todavía no puedo olvidarte Ni dejarte de pensar ¿Dónde estarás ahora, Marichu? ¿Dónde? 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 ¿Ya no dejo de extrañarte La vida Y no lo puedo ocultar Marichu? Marichu, espera No Te quiero El final de todo Ahora te electronic ¿Tú sí dejaste de quedarse? Yo sigo Espera Marichu, espera Todavía no dejo de extrañarte No lo puedo ocultar Solamente puedo imaginarme Que un día vas a regresar Pero no es así La final de todo ¡Suscríbete al canal!